Pocas veces en la vida ves tanto dulce, tanto color, tanto sabor y tanta felicidad y sobre todo tanto cariño y yo la verdad es que estoy muy emocionado porque me encuentro hoy con una super coleccionista de ositos cariñositos y esto les va a encantar. Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Un gusto, un gusto recibirlos en esta casa y esto es para que todo mundo lo conozca. Híjole, la verdad es que desde que nos recibió fue bien padre verla. Ahí te van a ver todo el outfit completo, pero bueno, está total y completamente en el mood de los ositos cariñositos porque como ya podrán ver a mis espaldas y donde estaba Bernie que está en la cámara haciendo la grabación una colección tremenda de ositos cariñositos de todas las épocas, de todas las eras y de todos los olores, colores y sabores pero ¿quién mejor que la dueña y propietaria de esta colección para que nos vaya platicando de qué se trata y cómo empezó toda esta historia? Ay no, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¿Cómo nace, cómo nace el amor a los cariñositos? ¿Por dónde empezó toda la historia? Pues en 1984. Con los dos cariñositos. En 1984, por primera vez me regalan un osito cariñosito. ¿Lo tienes? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primero que tuviste? No, mira, ahí está tu bebé. Ay, qué hermosura. Este, me lo regala mi madrina y a mi hermana le regalan otro, a mi hermana le regalan este, son los dos que tengo aquí abajo porque precisamente son los creadores de esta colección. Y esto, esto, obviamente cuando, cuando te entregan estos, estos regalos, cuando les dan estos ositos cariñositos pues son, son muy jovencitas, este, están en la, en la época de la, de la niñez cuando pues estaban de moda, entre comillas, empezando los ositos cariñositos que, que además, bueno, fueron un boom impresionante a nivel mundial pero cuando tú recibiste este primer osito, ¿qué piensas del osito? ¿Qué, qué, qué, qué sentiste al verlo? La, la verdad es que nos, yo no conocía a los ositos cariñositos a mí me los regala mi madrina y ella los trae de España Ah, mira, qué curioso Ella me los regala y me los da, me los trae de España yo, y yo toda la vida pensé que los ositos cariñositos eran de España Ah, claro, claro Entonces yo, yo decía, los ositos, yo algún día voy a ir a España A buscar ositos, ¡no! A buscar ositos cariñositos ¡Qué padre! Pero, pero pues uno, uno es inocente y es pequeño Sí Y veía yo el comercial, estaba el comercial del corazón Del corazón Del corazón, sí, sí Salía el comercial del corazón en el, en el canal, en la televisión Sí Y se veía cómo se resbalaba Se resbalaba el osito El osito Sí ¡Qué padre! Y yo decía, algún día voy a tener ese corazón Pero tendré que ir a España por él Voy a ir a España por él Ese fue mi sueño, de verdad No, no te lo creo No, no, no No sé, exactamente ¡Qué padre! ¿Cómo, cómo es posible que uno haya pensado eso cuando no es cierto? La inocencia, ¿no? Y además no había, no había acceso a la información como hoy Hoy, hoy, hay googleas en dos segundos Y digo, ahorita lo vas a ver con unos personajes que andan por acá Que nadie se acordaba de ellos Y ahorita en dos segundos ya investigamos y vimos que Si son raros, ¿no? Pero, entonces todo empieza con esos dos ositos cariñositos Con tu enorme inocencia, que es bella y pura en ese momento De decir, quiero más ositos, ¿no? Y de ahí nace De ahí nace Ya después fui teniendo algunos otros Les digo, estos dos se los muestro porque son los primeros ¿Cómo fueron llegando los demás? Ya, comprando los ositos Mis papás ya empezaron a comprar algunos ositos Y después hubo un stand-by Un stand-by Ya Cuando me caso, vuelve a nacer ¿Cuántos años pasaron de eso? Hace 20 años No Hace 20 años que empecé O sea, ¿cuántos ositos tuviste cuando eras niña? Como ¿Cuáles son? Como unos 10 Como 10, más o menos Como unos 10, pero de estos Sí, de los originales, los primeritos, ¿no? Los originales Los que conocimos con la serie de televisión Exacto Con los comerciales, etcétera, etcétera Y es más, llegué a tener Llegué a tener doble y así Ok Esos los llegué a tener Pero eran, o sea, no tuve tantos Pero siempre los guardé O sea, fue mi Siempre tenía yo mi cajita Una caja de zapatos Ajá Con mis ositos Ok Eran mis ositos Y nunca los regalé Nunca nada Eran mis osos Ok, entonces Déjame entender algo Tú veías la serie de televisión La caricatura ¿Viste la película? Vi varias películas Ajá Bueno, hubo una que incluso salió primero en el cine, ¿no? Que la anunciaron como un muy platillo Los hitos, cariñitos, la película Sí Porque mejor que yo la fui a ver al cine Pero ya después hubo varias, ¿no? ¿Les diste seguimiento en cuanto a En cuanto a la televisión En cuanto a las historias En cuanto a las series Y todo eso, o no? No, hubo como una pausa O sea, ese stand-by Que ese fue ser ositos Tenía yo mi cajita de ositos Pero los iba y los veía Qué bonitos Y los seguía yo guardando Cuando me caso Llego y vivo cerca de un tianguis Ajá Y ahí iba yo al tianguis A comprar cosas Y había chacharitas Y había chacharitas Y ahí es donde empiezan a salir algunos No ¿Y qué sentiste cuando los viste en el tianguis? 20 años después Y decía, ositos Porque los dejé de ahí ¡Qué padre! Y ahí empiezan otra vez A retomar A retomar Y a retomar Y bueno Hubo varios regalos De varias personas Que no voy a mencionar No quiero mencionar Claro Pero hubo varios regalos De los peluches Sí Y cuando me empiezan a dar los regalos Era este Me emocionaba mucho, ¿no? ¡Wow! Antes de casarme también Eso antes de casarme Me dan algunos ositos Y los empecé a guardar O sea, empecé a tener peluches Y empecé a tener ositos Y luego cuando me caso exactamente Ya empiezo a ver en el tianguis Que había ositos cariños Y decía, ¡ositos! Y empiezo a comprar Empiezo a coleccionar Y ahí es a donde Ya desde ahí De verdad ha sido Un constante, ¿no? Ya, ha sido constante Y tengo la goza Tengo el apoyo de mi familia Eso es lo más bonito del mundo Miren, de verdad Mi papá Mi mamá Mis hermanos Llegan y Mira lo que te conseguí ¡No! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Llegan y Te traje este, ¿no? Te traje Tal cosa Mi hermana Mi hermana La menor También Ella me dice ¡Mira lo que te conseguí! Y me trae Que el funco Que no sé qué Sí, claro Es una Es una Y a mí me emociona mucho Muchísimo El seguirlos coleccionando Y ponerlos Poderlos acomodar Tal y como van las colecciones O intentar, ¿no? A lo mejor no están exactitas Pero sí ha sido un intento De ponerlos como van las colecciones Claro Oye Quiero hacerte varias preguntas Te decía antes de empezar a grabar Quiero hacerte varias preguntas Porque Para mí los ositos cariñositos Son como un hito En la historia Del juguete Y de la Yo creo que de la cultura popular Porque surgen en una época Salen a mediados de los 80 Cuando estaban muy de moda Los equipos de personajes En series Veíamos Transformers G.I. Joe He-Man Todo eran un montón de personajes Pero pues todos estaban Enfocados más a la acción Y a O eran muy infantiles Y de repente los ositos cariñositos Llegan como con una mezcla De cosas raras Que yo siempre dije Es que son como A mí de repente Al principio se me hacían Como los pitufos Porque cada osito Era diferente Y tenía como una actividad O un poder mágico Una misión Específica Pero es que ese es el punto A lo que yo voy Los pitufos tenían como Estas cualidades Pero los ositos Tenían una misión O sea, estaban ahí para algo ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que a ti Te llamaba la atención? ¿Qué es lo que a ti más Te gustaba de todos estos Que además eran caricaturas Con mensaje Todas las de los ochenta ¿A ti qué te gustaba De los ositos cariñositos? ¿Por qué los veías? ¿Por qué te llamaban la atención? Tengo algo muy raro Yo creo mucho en la suerte Tengo mucho el pensamiento Muchos pensamientos positivos Sí Y el primero que me regalaron Es el del trébol El suertudicito Claro Creo tanto en la suerte Que a mí Eso me ha traído Grandes satisfacciones Sí Desde que me lo dan Siempre he pensado en eso La suerte Y pienso que cada uno Cada uno de los ositos Trae también Eso Su mensaje Eso 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 Por ejemplo Esta Que son de las Esta Es la del cáncer de mama Que belleza Y dice uno También es un mensaje Es un mensaje Hacia la gente No nada más Es una figura Sino que están hablando Del cáncer de mama Están mencionando Están mencionando algo Que es importante Revísate Revísate Analízate Eso es lo que Eso es lo que me gustó De los ositos Porque además Además Ellos luchaban a través De sus valores De sus principios De sus cualidades Pues contra Contra seres Que no tienen corazón Contra seres Que no tienen emociones Que no tienen Cariño Que no tienen interés En nada Y ellos son todo lo opuesto Ellos son la felicidad La alegría La suerte La fortuna El valor El coraje La amistad Y yo creo que esos valores Que ellos representaban Muy claramente En los ochenta Creo que se fueron heredando A lo largo de los años En muchos conceptos diferentes O sea, sí generaron Una Pues una ideología ¿No? Un mensaje Es como un mensaje Es un mensaje A posterior Y hasta la fecha Y que va a seguir Claro Claro ¿Qué era Lo más Atractivo Aparte de los ositos En cuanto a su mundo Porque había muchas cosas En el mundo De los ositos Cariñecitos Que era lo que más Te llamaba la atención Y que no tuviste Cuando eras niña Y tuviste después Yo quería El corazón ¡Claro! Yo veía El comercial Yo me sentaba Me acuerdo que teníamos Me sentaba En la sala Y yo veía Yo veía El comercial Me emocionaba Teníamos una televisión De esas Que eran De que le daba Uno vuelta De perillita Y yo me sentaba A ver el comercial Porque yo decía Algún día voy a tener Ese corazón Algún día voy a ir a España Voy a ir a España Por mi Por mi casa De los cariños Yo sé que era La casa De los cariños Pero siempre me sentaba En la sala Para ver Cómo Cómo pasaba El comercial Y bajaba El cariños Y fue así Resbalaba Lo tienes bien marcado Qué padre Es algo que siempre Se me quedó Y siempre dije Lo voy a tener ¿Cómo lo conseguiste? Este en inbox En inbox Lo buscaba Y lo buscaba Y lo buscaba Y un día Cuando lo encontré Dije Es para mí O sea es mío Y le hablo al chavo Lo contacto Y me dice Te lo llevo ¿Dónde te veo? En ese momento Se los juro Me fui por mi corazón Y yo venía Les juro Así Temblando Yo traigo mi corazón Traigo mi corazón Y este Cuando lo veo Digo Ay mi corazón Y saco mis Lo mejor no me pongo a jugar Porque no No soy de ponerme a jugar Pero en ese momento Era tanta mi emoción Que agarré unos Lo pusiste en la No traes la resbaladilla Híjole No me digas eso No tiene la resbaladilla A ver Comunidad de Juegos Juegos y Coleccionales En este momento Hacemos un llamado A toda la comunidad Si alguien tiene el corazón Con resbaladilla Hola resbaladilla Por favor Terminen de complementar Ese sueño de la infancia De ver al osito Bajar por la resbaladilla Como lo hacía en el comercial Porque créanme Que si no A todos nos va a salir Un grano en el ojo Y eso es muy feo No pues muchas gracias Ojalá No es que así puede pasar A lo mejor alguien Nos contacta y dice ¿Sabes qué? Yo la tengo Yo se la mando Yo se la vendo Yo se la regalo Yo se la regalo Estaría muy bonito Pero bueno Al menos lo conseguiste ¿No? Sí Años después Muchísimos años después Pero les juro que yo venía Yo venía Y traía yo mi corazón Y decía No que belleza Es mi corazón Ya tengo el corazón La casa de los cariñosos La casa de los cariñosos Y sí pues aquí está Aquí está Qué bonito Qué bonito Y después ¿Qué siguió? Cuando ya dijiste Bueno ya empecé a comprar Ositos y esto ¿En dónde detonó La locura de decir Voy por todo Lo que pueda encontrar? Porque ya ahora ya Ahorita vamos a ir viendo Más Más a detalle Pero ya se volvió Algo impresionante Esto Nace O sea Es un Les digo que es un vicio Es como un vicio Yo empecé Les digo Empecé como con Bueno empecé con dos Que fue el mío Y el de mi hermana Y después seguí ¿No? Después seguí Hice una pausa Y después Cuando ya empieza Ya empiezo a tener varios Dije ¿Por qué no? Empecé a tener peluches Empecé a tener De los ositos Este de los ochentas De los clásicos De los clásicos Empiezo a nacer Ya dije No O sea Yo los amo Los amo Para mí Yo digo que los amo Es un amor Que les tengo Y a partir de ahí Empezó a nacer Ese amor Más amor Por los cariñositos Y empiezo a comprar Los de los dos mil ¿No? La casa El castillo Los que están allá Está allá toda la colección Los carronube Este Lo que les quiero enseñar Este El Walkman Es una locura No sirve No sirve Pero este Este si es de 1980 En mi vida Había visto yo algo así Se los juro que yo en mi vida Había visto un Walkman De los cariñositos Y vean Que belleza Care Bears Sí De Care Bears Todo viene bien Bien identificado Muy bonito Y bueno Obviamente El que la calcomanía de aquí Se conserve Es una joya Y las de los audífonos Que están preciosas Lo único que no tiene Son las gomitas Pero ahí están Luego te agarras Unas esponcitas Blancas, rosas Y se las pone Y se va a ver padrísimo Y se va a ver bien bonito Y de ahí nace Y después entro a la comunidad De los ositos cariñositos Y me doy cuenta Que no nada más Soy yo Y dije Qué padre Que haya más gente Que exista gente Que tenga mi misma pasión Que comparten lo mismo Es bien bonito eso ¿No? Cuando encuentras eso Porque además Somos coleccionistas de closet ¿No? Y de repente Digo No sé si es tu caso Pero en mi caso Sí se dio mucho Que decías Ay no Qué pena Que vean Qué cosita De repente Ay que alguien te diga ¿Y estos juguetitos qué? ¿No? ¿Para qué los...? Pues es que me gustan Ah mira nada más O sea Como que de repente En algún momento Todos los coleccionistas Sentimos como esa inhibición De decir No, no, no Pero cuando encuentras Una comunidad Donde todos estamos Igual de locos Híjole Te sientes como pez en el agua ¿No? Y ahí Exacto Yo fui exactamente Lo que Fíjate Fíjate Cómo Estas entrevistas Sirven para aprender Muchas cosas ¿No? Me acabas de decir Algo fantástico Fui de closet Porque Yo los tenía En una caja de zapatos Y decía yo No es que no Todo el mundo me va a decir Ya estás grande Y andas con ositos ¿No? O sea ¿Por qué tienes esos ositos? Sí ¿Y esos juguetitos qué? ¿No? Pero yo no los quería dejar O sea eran míos Son tuyos Eran míos Claro Cuando veo que hay más gente Más personas Que sí Que nada Tienen también el mismo amor Pues empiezo a ver Y empezamos Ya empecé a comprar Ya empecé Con más pasión Y con más Yo decía No me importa No me importa Y lo Y lo Lo voy a seguir Voy a seguir con todo esto Y pues bueno Les quiero decir Ay ve Qué hermoso Vean este ¿Quién no recuerda a estos? Digo además de este tipo Había muchas televisióncitas Pero yo creo que todos recordamos Vean Escuchen Escuchen Pero cuántos niños Se quedaban dormidos Viendo esto O jugaban a que era su tele La imaginación que teníamos En aquella época era Era otra Era distinto Porque ahora Todos nos lo dan Como muy difícil Y está bien padre La tecnología y todo Pero esto te obligaba A imaginar A pensar ¿No? A soñar Y a pensar Que tu osito Se movía O sea Claro Porque eso trae Tecnología lenticular Entonces conforme se mueve Se veía un ligero movimiento Ahí de De imágenes Entonces era esa ilusión Y la música Sí A mí Escucharlo Me recuerda Cuando era niña Además Aunque tengas estrés Estés cansada Pones esto dos minutos Y ya Te relaja ¿No? Yo cuando vengo Muy cansada del trabajo Vengo aquí Porque no vivo aquí Vengo aquí Y me voy feliz Ay claro Esto es Llego Y digo Gracias Eso Eso es bien bonito Fíjate La gratitud A las cosas que tienes Porque además Esto te ha llevado A conocer mucho ¿No? Supongo gente Este Información que no sabías Que A ver ¿Qué datos curiosos Has encontrado Cerca de los ositos Cariancitos Que no sabías? ¿Has encontrado Algo curioso Algo raro? Que nacen en el 79 Todos pensamos Que son de los 80 ¿1979 los ositos? Los ositos cariancitos Nacen en 1979 Pero nacen unas tarjetas Ok Y eso Eso es algo De lo que sí Yo decía ¿Cómo de los 79? Yo siempre dije Que eran de los 80 Eh Nacen las tarjetas Por lo de Rosita Fresita Eh Ah Ok Nacen las tarjetas En ese entonces Rosita Fresita Desde los 70 Yo no conozco La historia de Rosita Fresita Pero Ahora que me documente Me doy cuenta Que las tarjetas Nacen Por la idea De Rosita Fresita ¿Cómo crees? Y nacen en Estados Unidos No en España Entonces Dicen Ok Sí Siempre soñé Que eran desde España Los ositos Golpe de realidad Y mi realidad Es otra Son de los 70 Son del 79 Nacen las primeras tarjetas Y después nacen los ositos ¿Y conseguiste alguna vez Tarjetas de esas? No tengo tarjetas No tengo tarjetas Es que es de verdad Aunque hay comunidad De cariñositos No hay No toda la gente Tiene Todo lo que Pues lo que Existía en los 70 En los 80 No lo guardaron O sea Hay muchas cosas que se Pues como todos Nos deshacemos Cuando Lo que dices tú De closet No ¿Cómo me van a ver Con un osito? Yo ya estoy grande Y tengo ya novio ¿No? Ajá Exacto Ya me pongo vestido Y tajones Y voy con mi osito ¿No? Y con mi cariñosito No, no, no Ese es el detalle Que no Si somos de closet Efectivamente Hoy se me queda una palabra Muy clave Más bien dicho clave Pero además Yo creo que hoy O afortunadamente hoy Hoy en día Ha cambiado la perspectiva ¿No? Hoy es mejor Visto El coleccionismo Es algo muy respetado Es algo que la gente Ve con admiración Con cariño Con afecto Incluso hasta con envidia Dicen Ay, ¿Cómo envidio tu colección? Porque seguro a ti te debe pasar Que ves otras colecciones Y dices Yo quisiera tener eso Que tiene él O que tiene ella ¿No? Y alguien de ti Ha de decir lo mismo Ay, yo quiero tener esto Que tú tienes ahí Pero es algo padre ¿No? También es esa Entonces llamémosle Una sana competencia Que cada quien se hace Para Tú decías Yo quisiera ser La coleccionista más grande De estos cariñositos Pero sabes que hay que trabajar Mucho para eso Y hay que buscarle Porque algo que he aprendido De ustedes Es eso Que hay que buscarlos No llegan solitos No Ir a buscarlos cariñositos Y de verdad Es bonito Ir y buscar Y decir Ay, mira este Este no lo tengo Este me lo voy a llevar ¿Qué es lo más raro ¿Qué es lo más raro que te has Encontrar en un tianguis En un mercadito? Ay, el Colher Que es el malo De los cariñositos Que está allá Por acá Acá arriba A ver, si quieres Pásale tú Porque yo vaya No, no Porque tú estás más alto Yo acuérdense Yo soy capaz De destriparse aquí Las cosas El de aquí ¿Verdad? ¿Qué es este? Aquí están Ese No lo podía conseguir El corazón helado Raro, ¿no? Mira Está Corazón helado Qué bonito Sí, a mí me encanta Me encanta Qué cosas tan raras ¿No? De repente uno dice Ay, ¿dónde voy a encontrar esto? Y pum Ahí sale Llega cuando tiene que llegar Eso es cierto O tampoco sabía que había velas ¿Es una vela? Estas son velas ¿Y son también de los ochenta? No lo sé Están rarísimas Pero estas son velas Pero además están súper bien hechas, ¿eh? O sea, tienen Y se ven antiguas Sí, se ven antiguas ¿Cuántos ositos cariñositos Son más o menos de la primera colección? De la primera cámara Como setenta De estos como setenta ¿Tienes todos o te faltan algunos de esas? Hay cuatro Que no los sacaron Y que no los tengo O sea, no existen No, ¿en serio? Es el perro, el chango, el puerco y el gato Ah, sí, ¿cómo no? Esos no los tengo No los tengo Pero son de estos Son de este estilo Y de hecho Ahora con la comunidad cariñositos Los he visto Pero los han mandado a hacer Sí, son custom Sí, son creados Son creados Entonces, esos son los que sí me faltan Pero estaría padre que los tuvieras, ¿no? Ay, sí Aunque sean custom Yo los pienso Igual los pienso Comunidad de Fox, Gets y Colecciones Servicio a la comunidad Si alguno de ustedes hace custom Podría hacerle aquí a Lenita Unos bonitos custom de esos Y sería demasiado en extremo feliz ¡Feliz! Sería más feliz de lo que soy ¿Qué te falta? Por ejemplo, de objetos de esta época ¿Qué andas buscando últimamente? La casita Faltan dos casitas Ajá Porque de estas son cuatro Ok Es la roja, la rosa Me falta la azul Y la verde Ok Porque les digo que Todo esto Ha sido documentarse Y documentarse Y ver qué falta Eso es tremendo Y leer Y saber que existen Que existe por ejemplo este carro Que existe este Que existe O sea, ese tipo de cuestiones Las he tenido que ir buscando Porque es uno ¿Cómo va a existir esto? O sea Ah, este por ejemplo Vean Este está padrísimo Les quiero enseñar Ay, qué bonito Es de esos cuentos de noche ¿No? Como para niños Para bebés Qué hermosura Mira, qué bonito Es una carpetita Y esta existe también Esta es de los ochenta No Esta también es de los ochenta No Mira, qué bonito Mira, qué linda por dentro también Oye, qué padre está esto Esto es de los ochenta Mira, qué hermosura Ay Pues hay unas cosas Que ni te imaginas Que existían No, de verdad O sea Cuando uno se empieza Empieza a adentrar Al mundo de los cariñositos Se da uno cuenta que Son tantas cosas Las que existen de ellos Y que uno no las ha visto En realidad Es hermoso Yo les puedo decir que Leo Me gusta leer Me gusta mucho leer La parte de los cariñositos Me gusta mucho ver que Que no nada más existe Este La colección que tenía Si no son muchísimas más cosas Me llama la atención Por ejemplo Digo Las Las Lo que nos han mostrado Me llama mucho la atención Este teléfono Por ejemplo ¿Por qué nada más llegaste el seis? No ¿Quién sabe? ¿No? Ahorita que lo vi Dije Uno, dos, tres ¿Por qué llegas solo hasta el seis? Pero suena Tiene el sonido Tiene el sonido Eso es lo que les digo Que es lo padre De 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 Empezar a ver Qué lindos los juguetes Y a oír Esto a mí me recuerda mucho Cuando era niño Mucho 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 Fue muy bonita Yo no sé Ahora La infancia Está muy acelerada O tienen Lo que tú decías Tienen mucha tecnología Y qué padre A mí La tecnología Nos ha enseñado mucho Sin embargo Cuando uno Voltea Y ve su infancia Para mí Mi infancia Fue más bonita Porque yo Jugaba uno con esto O oía estos sonidos Y se emocionaba O sea Era una emoción De escuchar El ruido De un telefonito Que yo Bueno yo no tuve este Pero tuve algunos otros Que sonaban parecidos Pero ahorita que los tengo Digo Ay Les digo Es un lugar de paz aquí Un lugar de tranquilidad Fíjate que acabas Acabas de tocar un tema Bien interesante Que no habíamos platicado Tan comúnmente Bernie Y juego amigos Que son los sonidos De los juguetes De los ochenta ¿No? Como que ya sabemos Que ahí están Pero es cierto Son sonidos bien característicos Y cada juguete Tenía su sonido especial Y en efecto Tú escuchas algo Y dices ¡Ah! Te remonta Te regresa Efecto razatúr Como dice Bernie Te regresas Te regresa Y eso es padrísimo O sea Hasta los sonidos De los muñequitos De los cochitos En movimiento De las llantitas De las puertitas Todo lo que hacían Era un sonido Tan característico De esa época Único Además Claro Les digo que yo Yo vengo aquí Y es paz Es venir De repente uno Se mete Tanto en el trabajo Tanto 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 Vive uno Casi para el trabajo Y digo No me quejo No, no, no Lo contrario Agradezco Y soy feliz Con lo que hago Sin embargo Este Si me Si llega uno Tan estresado Porque pues Vivimos en mucho estrés Llega uno aquí Y dice uno Mi colección Sí, claro Mi colección Y llego Y de repente Les digo No me pongo a jugar Porque pues No tengo O sea Si lo podría hacer Con tanta cosa Podría poner mejor Sin embargo No lo hago Pero los sonidos Digo Son para tranquilizarme Es hasta para una terapia Es una terapia Es una terapia Una terapia Que te tranquiliza Y te sientes a gusto Justamente Por ejemplo Por ejemplo Esta cajita Esta cajita Esta ya es más nueva Obviamente Pero esta también Y ahorita les voy a enseñar Lo que tiene Este Ah, qué bonita Pero vean lo que tiene Ah, tiene joyería De los ositos Aretes Aretes Aretitos Mira Mandados a hacer Claro Este Me lo acaba Mi hermana La que está Ella este Mira qué bonito Me lo acaba de regalar Me lo trajo de Veracruz Ah Qué locura No sé cuánto valgan En realidad No, no Pero para ti Para ti El valor Para ti Tienen un valor Es único Les digo Mis joyas Tus joyas Son mis joyas Y es una cajita Que tengo Especialmente Para las joyas Ah, qué padre Les digo No sé No sé cuánto Cuesten En realidad Pero para mí Sí son joyas Son mis aretes De cariñositos Mi collar Mi Este Ahorita El llavero ¿No? Que ya Ya me trajo Un llavero Pequeñito Claro Hecho Especialmente Porque sabían Que iba a hacer La entrevista Ah, qué padre Lo mandaron A Petra Pero ahora sí Llegamos a la hora Sabrosa A la hora Que a nosotros Nos gusta Vamos a empezar A manosear Juguetes Con más gusto Adelante Y empezar A preguntarnos Cosas interesantes Elenita Comenzaste tu colección En los años 80 Con dos ositos Luego tuviste Como unos 10 Tuviste un hiatus Ahí como de varios 20 años Y empezaste a coleccionar Pero ya como Profesionista en esto Ahora ya tienes Un montón de cosas Y has encontrado Un montón de cosas Rarísimas Y cosas padrísimas Pero aquí Quiero empezar A preguntarte ¿Tú cómo ves En general La calidad Como coleccionable De los ositos Cariñositos? ¿Cómo se conservan? ¿Cómo los encuentras? ¿En qué estado están? Tú como coleccionista Ahora ¿Qué es lo que buscas También en esto Cuando estás Cuando estás buscando ositos? Bueno Una de las cosas es Los ositos Se conservan Completamente Completamente El pelito Si los encontramos Dañados De la parte De la pancita La nariz O el sello Que es un sello Característico Precioso El corazoncito En la pompi Pero en los tianguis Los puede uno conseguir De verdad Todos El tipo de material Es impresionante Se llama PVC Entonces este tipo De material De verdad Dura para toda la vida Los ositos cariñositos Duran para toda la vida Entonces Es un juguete Que no se va a destruir No se va a echar a perder No se llena No se llena De mon Ni de nada Es un juguete Que va a durar Toda la vida Como decimos Garantía de que A que te mueres Tú primero A que te mueres Tú primero El osito Va a seguir El osito Que continúa Y exactamente Este lo vamos a heredar Y va a continuar Y digo Has encontrado Obviamente Algunos en un estado Un poquito más maltratado Pero aún así El color en general Se conserva bien Las partes Se conservan bien Digo Yo no he visto ositos Por ejemplo Que les falten Bracitos O piernitas Si me ha tocado Si te ha tocado a ti Si me ha tocado Hay ositos Que no tengo Yo no tengo Pero si me ha tocado Ositos que Yo si quisiera Invitar a todos A que Rescatemos Ese tipo de juguetes Rescatemos Los juguetes De los ochentas Porque Son juguetes Que son De verdad Se pueden conservar Y realmente El material Con el que están hechos Vive toda la vida Pero si Si me ha tocado ver En los tianguis Que están sin bracitos O que los reconstruyeron Que pusieron Unos bracitos De su estudosito Con otro Y así Si me ha tocado verlo Eso si me ha tocado verlo Sin embargo No he tenido La curiosidad De comprar ninguno Hay si de esos Como que No sé Me da El sentimentalismo A lo mejor Debes tener un Frankenstein ¿No? De chico Y dice La cabeza de uno Y tú mezclas ¿No? ¿Qué es esto? Está rarísimo Esto está bien bizarro Eso es bizarro Esta es una alcancía De vancomer No me digas eso Y digo Estoy haciendo comercial ¿Verdad? Pero esta es una alcancía De los ochentas De verdad No sé si se acuerdan Yo tuve un pinocho Pero vean Es de las que les metió Uno el dinero Y se los sacaba Uno por aquí Qué loco Bueno de hecho Está todavía más raro Espera Estás más raro todavía Porque este es de Bampaís Bueno Bampaís Bampaís El banco Que nos une Bampaís Oye Pero esto Perdón que lo diga Esto yo no sé Si lo hacían sin licencia Con licencia Les valía gorro Porque te acuerdas Que en los ochenta Hubo una época En la que todos los bancos Te daban alcancías Había De las mascotas De cada uno de los bancos Había unas casitas Que eran como cafecitas Creo que eran de Banamex Que eran una caja fuerte Había un montón de cosas Pero esto ve Cómo se ha conservado Yo tuve un pinocho Que mi papá me lo trajo De un banco Y era puro Era puro plástico Y tenía exactamente La ranura Y tenía La parte Para sacar las monedas Y los billetitos Que echaba Cuando te fomentaban El ahorro Desde niño Ah sí Y yo lo tengo Yo soy de las que cada Yo le pongo Digo mi cochinito Yo digo mi cochinito Pero no es cochinito Ahorita es un Minions Pero le pongo Cada año Tengo esa Esa costumbre Esa costumbre Porque venía Bueno Vengo de esa época En donde a uno Le enseñaban a ahorrar Pero además Lo vas heredando Porque curiosamente Yo por ejemplo Hoy con mi hija Que es pequeñita Yo lo hago Tiene dos alcancías Entonces de repente Le digo Ten Y se lleva su moneda Y le echan la alcancía Es una buena costumbre Que nosotros aprendimos Cuando éramos chiquitos El guardar centavitos Por todos lados En una alcancía Y de ahí ha salido Muchas de las cosas No Del ahorrito Eso está padrísimo O sea Yo tengo algo Muy importante Yo ahorro Rompo mi alcancía Que padre Y en diciembre Hago mis compras A ver A ver Te das tu navidad Me doy mi navidad Te guardas Te haces tu aguinaldo Y luego te das tú Tu navidad de juguetes Eso está increíble Yo le pongo a mi alcancía Tengo mucho de esa costumbre Voy guardando Voy guardando Voy guardando Cuando ya llega diciembre Digo Ya voy a romper mi alcance Y ahí irme a comprar Todo lo que Pero precisamente Puro cariñoso No claro Puro cariñoso Nada más Sí Obviamente Sí, sí, sí Eso es un hábito ¿Te llamaba la atención Algo más Cuando eras niña? De juguetes De juguetes ¿Algo aparte de los cariñositos? O no tanto No, fíjate que Algo raro Yo fui muy rara Mi mamá nos regalaba Bueno, los reyes Nos llevaban muñecas A mí las muñecas No me gustan Ninguna No, o sea En lo particular Barbie Nada de eso ¿Cómo crees? No, no, no Yo crecí con mi hermano Entonces mi hermano Le gustaban los carritos Entonces yo jugaba Canicas Me gustaban los carritos Y este Ese tipo de cosas Me gustaban Ok Raro, ¿no? Raro porque pues Era yo una niña Pero era lo que te acostumbrabas A jugar Pero este Los ositos siempre me gustaban O sea Esa es la parte interesante A mí las Barbies Perdón Pero se me hacen unas muñecas Flacas y teas Es la primera persona Que digo que dice eso De una Barbie No me gustan No, claro Es respetable Y te entiendo O sea, sí se ven bonitas Pero no No compraría Para coleccionar jamás O sea, no soy Los ponis No, los ponis tampoco Porque también son Son de la misma época Que los cariñositos Fíjate que son de la misma época Sin embargo Pues esos toda la vida siguieron Porque también Los ositos cariñositos Hicieron una pausa No sé si se acuerdan Hicieron una pausa También grande Sí Mi hermana Mi hermana la pequeña Porque hay muchos años De diferencia Entre nosotros Y mi hermana la pequeña Ella sí tuvo Este ponis Ella sí tuvo ponis Sin embargo También tuvo poquitos Y no hubo colección O sea, como que no No fue nuestra No era su hit No era su idea Obviamente No, no, no Y me gustan Se me hacen unos Caballitos muy bonitos Sin embargo No son para mí O sea, es algo Que no lo coleccionaría Ni mucho menos Tengo una amiga En esto del coleccionismo Que ella colecciona ponis Ella que le respeto El que los coleccione Sin embargo No, no es para mí Sí, tú no lo harías O sea, tú tus ositos Yo mis ositos Y tú tus cariñositos Y nada más Qué padre O sea, ese es algo Que sí Sí quiero mencionar Vivo para los ositos Cariñositos Y pues Sí guardo dinero Guardo bastante dinero Para comprar Porque es El coleccionar Es caro Es caro Es caro Y es muy caro De repente hay cosas Que dice uno Voy a pagar Sí A mí de repente Me dicen ¿Vas a comprarte esto En lugar de esto? Sí Para mí es mi pasión Y lo hago por emoción Y porque a mí me Me llena mucho El tenerlos Y seguir coleccionando Esto se me hace una pasión Que además hay un tema Bien complicado En esta parte De la economía En el coleccionismo Porque cuando empiezas Una colección Compras lo que encuentras Y está bien Está barato Pero conforme vas llenando eso Dices Ahora necesito este Que salió En un solo año Y que solo hay 500 en todo el mundo O 3 O 2 O 1 Y tiene que ser mío Entonces ya no es algo De 30, 40 pesos Y se salió de 3 mil 4 mil Y dices Jesús maestro Sí lo necesito Lo necesito Y entonces tú Como coleccionista Y es cuando empiezas A soltar fuerte Sumas de dinero Para tener algo En tu colección Eso es normal O sea cualquiera Puede empezar a coleccionar Con el dinero que tenga Pero si llega un momento En que cuando quieres Algo más Si tienes que pensar En esta parte económica Que ya se vuelve Un poquito más difícil Cuando quiere uno Agrandar la colección Es cuando ya Uno tiene que empezar Sí porque si no te topas Dices ya hasta aquí llegué O sea lo que sigue Ya no es que lo encuentre En cualquier lado O sea ya es algo Es algo especializado Y es algo que no cualquiera Tiene Y no cualquiera Se deshace de eso Porque era lo que tú decías ¿Tú intercambiarías ositos? No Es algo A lo mejor está mal Pero porque hay varios Que son repetidos Sin embargo No No porque Para mí es una gran colección Y como les decía Para mí son mis grandes amores Los cariñositos Y no me desharía de ninguno De ninguno Claro Claro Que si Este Eh Puedo comprar más Y ahora sí Los puedo intercambiar Pues a lo mejor sí Pero todavía no lo he pensado así Todavía Ni que ni pase por tu cabeza todavía Todavía son míos Oye Cosas raras que he encontrado Este es el mismo juguete De la misma época Y vean Cómo se Cómo se Se degradó uno en color Decíamos Bernie y yo Fuera de cuadro Que esto bueno Siempre hemos visto Juzgue de juguetes Que se amarillentan Pero uno que se haga Café Prácticamente Y vean cómo se conservó Este Súper bien Pero Qué raro ¿Verdad? Precisamente Por eso Por eso lo tengo Claro Porque es raro Porque es raro La degradación Es rarísima Y vean Qué diferencia Yo quisiera tener Uno más clarito No claro Uno blanco Pero este Nadie lo tiene O sea No muchas No creo Que muchas personas Lo tengan Y nunca había visto Una degradación de color A este tono O sea Que se hiciera Porque miren Aquí adentro Todavía se alcanza a ver Como medio beige Donde está Adentro de la llantita Todavía se ve limpio Pero acá el color Donde se lo comió En la luz del sol Y todo lo hizo Y está completo O sea Es completamente café Es así tal cual Todo parejo Se hizo Hasta eso se hizo bonito Sí Está muy bonito Y aquí puedes entrar A tu cariñosito De preferencia Y moverte Con tu Con tu vehículo De arcoindis Que son muy bonitos Y vean Qué bonito Se conservó Este Luego tenemos Por ahí uno Que desgraciadamente Ya no funciona Pero qué hacía Ese juguete Está precioso Bueno Se mueven todavía Pero este tenía sonido Como un pianito Era como un pianito Tenía sonido Y se mueven los ositos Vean Este está muy bonito A mí Este vino de Baja California Guau Vino de Baja California Oye Que en una En una de esos actos De curiosidad Se lo llevas A un ingeniero En electrónica Y te lo arregla Yo creo que sí Hay cosas Que se pueden arreglar Porque no son tan difíciles De arreglar Estos juguetes O sea Los puede uno arreglar Si les sale un poquito A la electrónica Pero si se lo llevas A un ingeniero Estos que arreglan TEL Este Aparatos electrónicos Te lo arregla Un ingeniero retro Un ingeniero retro Si verdad Esta una oportunidad De negocio Para todos ustedes Que son ingenieros En electrónica Arreglar esto Estaría padrísimo Sería buenísimo Porque así funciona ¿Tienes alguno Que funcione ahorita? Este Este por ejemplo Ahí están los sonidos De los ochenta Los sonidos De los ochenta Este también Este está Qué precioso El castillo Este es Como de la segunda Ola de ositos Este es del dos mil tres Porque ese fue Más o menos El tiempo que duraron Fuera del aire De todo O sea Como entre Como los noventas Como que no tuvimos ositos En los años noventa De nada O sea Están en los ochenta Y demás bien fuertes Pero Ya cuando ves Los años noventa Como que ahí viene Una carencia Y una sequía De ositos cariñositos Impresionante Y es cuando justamente Dejan de salir Y hasta por ahí De los dos miles Se van Recuperando En dos mil tres Es en donde vuelve Vuelve a resurgir Vuelve a renacer Y ahorita está Con eso del aniversario De los cariñositos Está resurgiendo Otra vez Lo de los cariñositos Ay Ahorita no recuerdo Donde se prende Está bien raro Está bien bonita Sí está muy bonito Pero este sube Y baja Ok Lo que no encuentres El botón Te le averiguamos De dónde Si no De dónde No te apures Somos buenos Para encontrar No es que se prende De uno Y estos Estos Prenden Este sube Y baja Y prende Completamente Ay Están cayendo La tapa de arriba Ahí está Este va así Ah Este se abre Se abre Paladilla Paladilla Bonito Bonito Qué bonito Ahí está Ah mira ya Ay qué lindo Está Y este Es un Un globo Un globo En donde ponía Uno el cariñosito Y sube Y baja Y ahí está Ah Qué bonito Y tiene los dos sonidos El de subida Y el de bajada Qué loco Ay está bien padre Este Qué bonito No Pues ahí donde lo ven Ya Ya veinte añitos Ya Ya son veinte añitos Son veinte añitos Exactamente O sea hay gente Que está viendo el programa Que todavía ni nacía Cuando estos juguetes Ya estaba ahí Haciendo las delicias De alguien O este Que también es de los De dos mil De los dos mil Aquí está el del El Este también hace algo Que no recuerdo El corazón de lado Es que no recuerdo Los botones Ya se me olvidó A ver De dónde se le prende Que además fíjate Que algo que estoy notando Que es curioso Mira No Es rueda De la fortuna Ay qué bonito Pero también vean Cómo se ha deteriorado O sea está Está deteriorado Pero fíjate Que es bien curioso Estos juguetes Son como de los dos miles Y tienen todo ese diseño Retro De los juguetes De los ochenta Pero precisamente Por eso Porque renacen Los cariñositos Y tratan de hacer Los mismos materiales Y nos damos cuenta Sí Son Vean Estos son de los dos mil Y vean Que tratan de hacer El mismo material Sí El mismo diseño El mismo trabajo Porque sí Tenía que ser Un material Realmente resistente Claro Esto es Eso es lo bonito De los juguetes Qué padre A mí me encantan Les digo Estos son Pues mis tesoros Ah claro Pues sí Cuántos niños No jugamos Con este tipo De cosas Luego tenemos Videos Por ejemplo Tenemos aquí Un video En En Cinta En café Esto es un beta Y esto yo creo Que ya nadie lo conoce Hora de dormir En cariñolandia Y el monstruo De las monestrarias Dos historias Esto lo compré Esto es de Nelvana La del osito Mira qué bonito Nelvana Cuántos Esta marca Cuántas cosas infantiles Sacó Muchísimas Y luego tenemos aquí Los cariñositos La película La segunda A New Generation Una nueva generación Que es la segunda Película De los cariñositos Ya saben Que también Si ven por ahí películas También está padre Que las tengas Claro Las películas Eso es lo que No me he dedicado Sí No es que no las has buscado No las he buscado Eso es algo que sí Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que me preguntan Me estoy dando cuenta Que no Que películas No tengo Porque no las he No lo he contemplado Hay discos Hay discos de acetato Hay cassettes Con los cariñositos Hay películas en beta En VHS Y seguramente en DVD Este Es algo que también Puedes empezar a buscar A tener La verdad Eso sí no lo había pensado En el hueco que te queda Aquí de pared Ahí puedes empezar Te faltan por ejemplo Digo Tienes por ahí varias cosas Pero hay libros Hay muchos libros De actividades De colorear Hay cuentos Este Yo me acuerdo que hubo Unos cuentos chiquitos También de los ositos Cariñositos Hay un montón de cosas Raras ya Hay que buscarlas Hay que buscarlas Amigos No se olviden de mí Ya sembré la semita Oye Vamos para Bueno antes de Acá Sí es cierto Antes de movernos A otro lado ¿Cuáles son tus favoritos? No por cariño Ni sentimentalismo Sino a los que tú digas Este está precioso O sea en cuanto a diseño Y todo Qué hermoso osito Agárrate si quieres La vuelosita Dos o tres Y les voy a decir Este Bueno esta es la vuelosita Qué bonito Ay tiene su cabello Canocito Qué hermoso Me encanta Me encanta Y aparte va como Jasper Dice el color Va blanco en sus bracitos En sus piernitos Qué belleza Qué bonito Está precioso Y esta Este es un custom Ok Este es un custom Pero vean los colores O sea es lo que les digo Está precioso Los colores es lo que a mí me llama La amenaza Me gusta muchísimo En este caso Vean qué bonitos colores Este es custom Qué bonito Yo no sabía que era un custom Hasta que me metí a esto Y empecé a ver Y dije Ah Y está muy bonito Este viene de Estados Unidos Que además Déjame decirte que hay toda una cultura De customización De ositos Cariñositos Eso sí lo he visto Que hay una cultura De customizarlos Y hacerlos Un millón de cosas Ahorita hay unos Que acabo de ver Que están Como Como con brillo Pero les pusieron el brillo Están padrísimos Los acabo de ver Estuve ayer Guau Y dije Esos son Esos son los próximos Que van a estar aquí Sí claro Yo sabes cuáles Vi que me llamaron mucho la atención Un día Dije Están bien locos Estos para alguien Que se dedique al diseño Y todo eso Hay unos que traen En lugar de traer la pancita Sus símbolos Traen logotipos De marcas Famosas Sí Los he visto Nike Google Apple Y traen el símbolo Y uno los trae Hasta incluso retro Me encontré yo uno Que traía el símbolo De Mac El de la manzana En los colores De arcoiris El 80 Y dije Ay ¿Quién se lo ocurrió? ¿Qué onda con eso? Está loquísimo O sea La gente está Hay una Hay una Cariñositomanía Ahorita Muy fuerte En Sobre todo en Estados Unidos Por recuperar Sí Y por customizar Y por hacer cosas Súper loquísimas Pero está bien Porque recuperamos Algo Que Verdaderamente Va a seguir De por vida O sea Nos podemos ir nosotros Y este tipo de juguetes Van a seguir Porque el material De verdad Está hecho para eso Muy buen material Vamos a pasar Vamos a pasar Acá de este lado Déjenme Me voy a mover Porque además Quiero que sepan Que la colección Continúa Aquí vamos a encontrar De todo un poco Aquí hay variedad De cosas Pero de este lado ¿Qué es lo que más Te gusta De este coleccionador De esta repisa? Es que todo me gusta Todo Les puedo decir Que todo me gusta Mira qué hermoso Pero algo que me gusta Mucho es la Navidad Ok La Navidad es Algo que Me encanta Y Los cariñositos Que son navideños Sí También De hecho Este no lo he querido Ni abrir No Está precioso Así déjalo Está hermosísimo Precisamente por eso Porque digo No O sea Que se conserve En la caja Voy a retirarlo Para que vean Que hay un reloj También hay uno ahí Y otro acá Ay qué padre Vean ese reloj Está loquísimo eso Qué bonitos Qué lindos están Qué lindos están Y obviamente Ya coleccionaste También los de Funko Pobre Sí Porque son cariñositos Todavía faltan O sea Me faltan algunos Los iré consiguiendo Les digo Tengo metas O sea Tengo metas De inversión Porque pues No son baratos Estos son Son Me encanta Como lo dices Tengo una meta De inversión O sea Lo tienes que ver Como administrador De un negocio Porque dices Para poder invertir En este osito Hacer esta compra Tengo que ponerme Una meta De inversión Tengo inversión Yo digo Tengo tanto dinero Voy a comprar tantos Ahorita Porque hubo una temporada En la que Todo mi dinero Era invertirlo Ahorita ya lo empiezas A administrar De otra forma Ahorita ya Si ya lo veo Desde otro punto Que la colección Va a continuar Y cuando Volvamos a tener más Espero que vuelvan A venir No claro Va a ser un placer Y les puedo mostrar Los que ya tengo Pero si tengo Esa meta Ahorita Tengo que Tengo que invertirle Porque faltan muchos De los Funkos Que ahora están saliendo Varios Y los quiero Y los que están saliendo Actualmente También Y los que acabo de ver También Dije estos Los tengo que tener Como colección Pero bueno Va a ser poco a poco El llenar Esta recámara Que es de ellos Totalmente Esta recámara Es totalmente De los cariñacitos Es para ellos Está diseñada Para ellos Y está hecha Con muchísimo amor Para este Pues para mí Y para las personas Que quieran Venir a conocerla Los invitamos Aquí está Esta es su casa Eso es lo que yo quiero Que la gente vea Que el coleccionismo Es muy bonito Ya nada más Te falta pintar Nubes y arcoíris En el techo ¿No? Lo he pensado Lo he pensado Sin embargo Me han detenido No ¿Por qué? Mi papá Así como que dice Espérate tantito Yo de hecho Era la idea Claro Se vería el cuarto Lleno de color Lleno de colores Pero sí Sí lo he pensado Incluso hasta poner Por ejemplo Aquí una alfombra De colores Así súper loquísima Padrísimo Ajá Es la alfombra De tapete de niños ¿No? Bueno ahí te lo vamos a dejar De tarea para la próxima Oye A ti ¿Qué te pareció El salto a la nueva generación De personajes Cuando empezaron a salir estos Que ya hubo un cambio Ya no eran ositos Ya eran otro tipo de animalitos ¿A ti qué te pareció Cuando los viste? No, no, no Yo los quería Es que están muy padres ¿No? Ya, ya, ya Yo decía No, los primos ¿Cuáles son los que más te gustan De estos? Está bien bonito A mí me gustaba mucho el león Está bien hermoso Pues le digo que Lo que me llama la atención Son los colores Pero por ejemplo Vean el mapache Ay está precioso Bueno es que yo veo estos Por ejemplo Y digo esto acaba de salir De la caja O sea están Increíblemente bien conservados Este es maravilloso Y ya tienen Varios años Además mira Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo simplemente En comparación a un funko Que es algo nuevo Bastante nuevo Ve el color O sea Se ve Increíblemente bien Eso es impresionante Qué belleza Te voy a ayudar a ponerlos acá Para que no te No te estires Y luego encontramos aquí Y esto ya es un ad hoc Este es este Como ad libitum del capítulo Encontramos goozleys Que son una colección Fue como una competencia De los cariñositos En su momento Súper rara Y que los tienes aquí Porque son bonitos Están Voy a poner acá mis lentes Porque si no se me caen Están súper locos Y por cierto Aquí viene otra vez Un servicio a la comunidad Te falta un goozleys Te falta el verde El que tiene las orejas Le falta el gusano El gusanito verde Miren Esta es la colección Casi completa Le falta uno Casi me falta uno Porque son seis goozleys Este Esto fue una competencia Directo de los cariñositos Qué lástima Que no hicieron más Porque están hermosísimos A mí me encantan Por eso los tengo Porque son muy parecidos El material es De los cariñositos Sí, claro Es PVC Bien pintados Buen color Por ejemplo Los cariñositos Son Lily Lady Ajá Después Fueron Hasbro Hasbro Y estos Son Hasbro O sea Nacen de la misma colección Porque vean Vean el material Pero es que esta del cuerpo Este es un cariñosito Parecidísimo Porque tiene alas Pero es Es básicamente lo mismo O sea Está padrísimo Y no tuvieron éxito Pero se vendieron Sí Se vendieron Y tengo que Mi hermana Tenía esta colección De goozleys Pero bueno Vamos a ver Si la podemos hacer ¿No? Sería un reto Falta uno Falta uno Si alguien tiene El gusanito De los goozleys Y luego tienes por acá Pues Silvanian Families Exactamente Esos ya son Muy poquitos Pero son También no se consiguen Tan fácil Esos son bonitos Esos no Los colecciono Esos los tengo Nada más Ahí porque Pues son parecidos Estos llegaron Como ternurines Como ternurinos Y todos Pero esos no son Colecciones de míos Los tengo Me gustan Es que parece Como que van Con el tamaño Son sus amigos Son sus parientes Lejanos Todos los Silvanian Y demás Son bellísimos Que Que Ah y aquí Tengo algo Que quiero mostrarles ¿Dónde lo podemos poner? ¿Me ayudas a ponerlo Acá de este lado? Sí Lo ponemos ¿Sí me ayudas? Le ponemos aquí Para que baile Sí mira Vamos a poner Esto es lo más Esto es un Lepítome De la cultura Ochentera Y ahorita van a ver Por qué Ahí está el osito Trae su diadema Vamos a escuchar De cerca Ahí les voy Dejen que jale Espérense tantito Porque Está calentando Motores Está calentando Ready Get in shape Working out Is fun Let's warm up Get ready To move Shake your arms Get in the groove Ready Here we go Let's get physical Here we go Let's get physical Bend your knees And touch your toes Let's see you Wave your arms Up and down Wiggle your waist Round and round Let's get physical There they go Let's Dance Show Let's get into Working out All right That was great A ver Espérate Se mezclan Todo Se mezcla Este Los aerobics De los ochenta Los ositos Cariñositos De los ochenta El diseño De los ochenta Y la música De los ochenta Que más quieres En la vida Sus cintas Sus cintas Estas bandas Para sudor No Una folla Y de repente Después del año dos mil Viene el nuevo milenio Vienen cambios de ideas Y pum De la nada Aparecen otra vez Los cariñositos Claro ¿Qué pasó? Aquí nace Esta colección Esta de acá Esta colección Que va con el castillo El que ya habíamos visto El que vimos allá Ok Y este Ahí está en el castillo Para que lo vean a cuadro Esta colección Y obviamente Estos están Es otro tipo De material Son diferentes Totalmente diferentes No están articulados No, no están articulados Y son muy sencillos Sin embargo Les pusieron movimiento A los juguetes Entonces El detalle Es el juguete Ok Ok Yo ya entendí Ya entendí El detalle es el juguete Ya a ver Mira Ya hay juguete Ándale Gracias Vamos a poner estos dos Mira de ejemplo Vamos para acá Vamos a poner estos dos Aquí vamos a ponerlos así Ahí Es que hay que ponerlos bien Ahí están Hay que ponerlos bien Listo Y aquí es donde nace Otra vez La parte de Volvamos a jugar Ya Ya entendí Ah Ok O sea Sacrificaron De alguna manera La parte del diseño Que traían Para Realmente Para jalarte al juego Al juego Ah Mira buena estrategia Exactamente Y por ejemplo Ya todo lo que traía Traía tecnología Algunos traían Tecnología Y otros Uno los tenía que poner No claro Para darles el movimiento Claro Eso es lo bonito De los juegos ¿No? Sí definitivamente De poderle De poderle dar Al juguete El 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 movimiento Ok Oye De ponerlos ¿Qué tal le fue al regreso De los cariñositos? Fue un éxito Otra vez El boom Otra vez De los cariñositos Yo me acuerdo Que sí sonaba mucho Y ahí Cuando vienen estos Empiezan a hacer todo Otra vez Lo de los peluches Ah Porque como que Están viendo Hubo una pausa En los peluches Sí claro Hubo una pausa En esa parte De los peluches Y cuando vuelve Otra vez Otra vez vuelve El peluche Y digo El peluche Nunca va a pasar de moda No Es algo muy bonito Es algo muy bonito Y es algo que Toda la vida Cuando uno En joven O grande O de todas las edades Cuando a uno Le regalan un peluche Es bonito Y es genérico Le queda a quien sea Como sea donde sea No hay bronca con este Exactamente Aquí tenemos un super oso gigante Por ejemplo Qué belleza Qué belleza No vean este 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 es Es de cariñoso Este es una mecedora Para bebés Una mecedora de bebé Tal cual Pero es de cariñoso Totalmente Y aquí tienes tu cobijita De cariñositos Sí También Mira nada más Qué belleza Oye Pregunta técnica Este tiene COVID Tiene COVID Entonces ahorita está Está en cuarentena Así que vamos a ponerlo acá Está recuperándose Ya está bien Oye Pregunta técnica Nuevamente Ya metiéndonos En temas de coleccionismo ¿Qué es lo más raro Que has visto En los últimos años Así de cosas Como por ejemplo Esto es una rareza ¿No? Sí Porque hay muchas licencias Se da muchas veces La licencia para que Pues qué cuadernos Qué lápices de colores Ahí te va otra Puedes coleccionar papelería En el capítulo anterior Le dije de las películas La papelería Lo siguiente va a ser La papelería Hay cosas bien padres No hay gomas de borrar Pero cosas raras Que tú digas Esto sí está raro ¿Qué has visto? ¿Lo tengas o no lo tengas? Mira Ya va a ir a buscar algo Ahorita Elenita A ver qué nos enseña Porque seguro Hay algo bien bizarro Tenemos esto Mira qué bonito Otra de las cosas Que tengo Y que también es De los ochentas Ah vean ¡Una! Uy Esta es la cajita Esta tipo loncherita De lámina Ay qué bonito Cosas raritas Esta lonchera Sí es de los ochentas Sí claro Cosas raras Yo lo pongo en diciembre Sí Hombre Claro Y además Como te gusta la navidad Este fue algo Que decía yo No es que yo tengo Que tener un osito Que donde me pongan Un regalito aquí Y sí me lo ponen ¡Ay qué belleza! Sí me lo ponen Les quiero decir que Siempre me ponen Un detalle Porque soy de detalles No me gustan las cosas Grandes Ya Soy de detalles Y adentro de este De esta botita Sí ha tenido Qué hermoso Qué hermoso Siempre lo vuelvo Veíamos Digo Y veo cosas raras Tu mantel por ejemplo Hemos estado grabando Dos horas Y el mantel De los ositos cariñositos Seguramente debe haber En algún lugar Cosas de artículos Como para fiesta Estoy pensando Hay un montón de cosas raras Hay muchísimas 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 Eso sí lo vi A ver vente para acá Vamos a sacar este lado tantito Vi algunos kits De fiestas Qué padre Eso no los he comprado Pero en algún momento Los compraré En algún momento Haré una fiesta Eso Los invitaré Y tendrán su invitación De ositos cariñositos Fiesta de ositos cariñositos Y el que no venga Disfrazado de osito No pasa A mí me queda re bien Ese sería muy padre Voy a hacer un osote Pero ahí voy a pedir Disfrazado Oye Veo aquí cosas bien bonitas Los ositos tuvieron Un cambio De escala Ya vimos que Un cambio de diseño Un cambio de imagen Conservan la esencia Son tal cual Tú los decías Ah son ositos cariñositos Pero Si empezaron A surgir después Algunos Algunos cambios Un poco más Notorios Digo tenemos Por ejemplo Si se pusieron a dieta Los ositos cariñositos De repente empezaron a Empezaron a A bajar de peso Vamos a poner Me voy a agarrar Aquí Empezaron a bajar de peso Y empezaron a hacer Este tipo de diseño De osito Ya un poco más estilizado Con nuestra estética Este es Flo Que es de esos como de pelucita De peluchito De terciapelito Muy bonito Pero si empezamos a ver Como este cambio ¿Tú cómo lo notas? ¿Tú cómo percibes Estos cambios que le han hecho A los ositos En los últimos años? Fíjate que Lo del material Les decía El material El material que se va a conservar Toda la vida Es el de los ochenta Ese es el bueno Este material Que también Es el de los ochenta También Este se va a conservar Sin embargo Por ejemplo Estos que son de los dos mil Pues vienen más sencillos O los que salieron Voy a dar otro comercial Pero estos son de los Huevitos Kinder Estos huevitos Son Kinder sorpresas Y también vean el material O sea Es otro tipo de material Estos son como suavecitos Como de goma Estos son suavecitos Pero les quiero decir Que esos son de Un ajedrez ¡Oh! Ya ves cosas raras Ajedrez de cariñositos Ajedrez de cariñositos ¡Qué loco! Existe el ajedrez De cariñositos Entonces ese tipo de cosas Estos son los ositos O sea Con eso se juega el ajedrez ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Luego tenemos aquí Un montón de estos ¿Estos qué onda? Estos Realmente no sé qué hagan Están en la nube Se les va a prender el corazón Se les prendía Se les prendía Pero ya dejaron de funcionar Entonces hay que cambiarles Las filas un día Ya se los cambié ¿Y ya no jalaron? Ya no jalaron Y tienes un montón Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahí hay más Entonces estos prendían Sí Se les prendía El corazón Prendía El ingeniero en electrónica Que tiene que empezar A reparar juguetes antiguos Ya se está tardando Por poner ese negocio aquí Si tú lo haces Escribe aquí abajo Porque créeme Que tenemos mucho trabajo Para ti O sea Digo eso por ejemplo Yo tengo mis juguetes Mis naves de Star Wars Y entonces De repente Esta tenía luces Y la quiero reparar Lo podría hacer yo A lo mejor Pero me va a tardar Sí A lo mejor se lo llevo A alguien especializado Que lo haga de manera profesional Y no hombre Ahí está el negocio Y que nos quede bien Y que nos quede bien Y que te dé garantía Y que lo haga con amor Y con pasión Y ya gente Que te arregle todo esto Ay no ¡Qué padre! Si ya estoy loca Me vuelvo más No ya Terminamos ¡Navidad! Seguimos viendo cosas ¡Qué padre! Sí Que traes un muñeco De jengibre Ve qué belleza Ay hermosísimo Digo la única ventaja De esto es que se hicieron Más chiquitos Entonces caben más En un exhibidor Pero aún así Son un montón ¿No? Son una locura Acá arriba tenemos A ver Tenemos estos chiquititos Esos son los de Esos son los de los huevos Kinder Estos también son de huevo Kinder Ah sí es cierto Es verdad Son de huevo Este de acá ¿Qué onda? Ese no sé Qué colección sea Este lo encontré En el mercado de Hidalgo Este está bien raro Está muy raro Pero vean el tipo de material También este Este es como de PVC Dice Hornab o DLTD 2004 Made in China Parece como de un juego ¿No? Como de mesa O tipo Este Como de tipo Monopoly No se habría que investigar Este está bien bonito Está bien raro Pero está bonito Exactamente Está muy bonito Y el material Por ejemplo acá Uno que está Son como Como llaveritos O son como esferitas de Navidad Son esferas de Navidad Adornitos ¿No? Y también no los he querido abrir No déjalos ahí Los de aquí en la caja Dije no Ya se están pensando ser amarillitos Pero hay que se queden ¿No? Hasta que se pudran Dicen Aunque la caja se haga fea No importa Que sigan en la caja Estos de aquí arriba ¿Qué son? ¿También de lo mismo? También Pero esos daban vuelta Y sacaban un papelito aquí Como para dejar Un Hace un recadito No ¿En serio? Sí Qué bonito Qué loco Ya no tienen papelito ¿Verdad? Pero esos son A lo mejor le puedes conseguir Ahora que venden Tantas cosas de papelilla Tan raras Le podemos meter ¿Verdad? Para que salgan ¿Por qué venden De este papel? ¿Cómo se llama? Para hacer este De esa gente que hace álbumes Y todo te venden Como tiras de papel Y cosas A lo mejor eso puede entrar Pero sí A esos hacían eso A ver que probarle Luego tienes aquí Por ejemplo Esta que es una Que es una pluma Es una pluma Ay que está para verla Porque está bien bonito Miren aquí está Y tiene el bubble head Sí Su basecita es una nube Su base es una nube Y está sentado En una nube Qué bonito ¿Y esto dónde lo encontraste? En inbox También Comprando por internet Me he metido muchísimo A todos los canales Con tal de conseguir Qué belleza Qué belleza Ay Los dos miles llegaron Y regresaron los cariñositos Y empezaron a surgir Un montón de cosas nuevas Después bueno Lo que ya vimos En el otro capítulo Empezó a surgir Todo lo de Funko Generaciones nuevas Otras cosas Y los ositos cariñositos Siguieron creciendo Y siguieron creciendo Y creciendo Y creciendo Y hasta la fecha Pues ahí siguen Pero de repente Pasa algo En la vida De todo coleccionista Y más en los últimos años Esa es una bendición Y es que Pum Salimos del closet Sí Nos platicamos En el primer capítulo Y llegó el momento En el que decir Me voy a poner Una playera De ositos cariñositos Me voy a poner Unos tenis Vente para acá Para que te vean Ven nada más Qué cosa tan hermosa Unos tenis De ositos cariñositos Y así Sale uno del closet De la mejor manera Del mundo Y empieza a tener Ropa De ositos cariñositos Qué cosa Usas esto ¿De dónde lo sacaste? ¿Te lo pones? ¿Para qué te lo pones? Hay cosas que si están nuevas Porque me da Me los pongo y digo Ay no Es que se van a hacer feas Y las largo Se van a quebrar Se van a echar a perder Sí, claro Ese es el temor De que se echen a perder Pero sinceramente Sí me las pongo O sea A mí Ya salí del closet Yo soy Coleccionista De ositos cariñositos Y no me importa Que me critiquen Ese es el amor Que le tengo A los cariñositos Qué padre La ropa La ropa Les quiero enseñar Una playera Esta playera Que este Esta playera Es un regalo De mi compañero de trabajo Qué padre En un intercambio de regalos Él llegó con esta playera No saben Qué feliz me hizo No Pero además Cuando ya tus amigos Y compañeros de trabajo Saben eso Saben lo que te gusta Y No solo te aceptan Porque no se trata Nada más de aceptarte Se trata Hasta de reconocerte Y de que saben Que te pueden dar algo Así que te va a gustar Y te va a dar felicidad Es padrísimo ¿No? Yo digo No me importa O sea Tú quieres No, no, no Cuando llegó Y me la dio Se acabó la pena Se acabó el miedo Se acabó la inseguridad Se acabó todo ahí Claro Exacto ¿Cómo fue que saliste tú Del clóset Como coleccionista? ¿Qué dijiste? Ya Me vale gorro No me importa que digan Que los ositos Que si muy niña Es mi gusto Es mi colección Y es lo que yo hago ¿En qué momento fue? Pues yo creo que fue Hace unos Diez años Hace unos diez años Que ya dije ya O sea ya Esto me No me importa Y empecé Bueno Tengo esta Quiero enseñarles Esta Esta sudadera Que es de 1982 Esta es del 82 Y esta fue la que me empecé a poner Guau Qué locura Qué locura Y no me importó ya El que me vean como Pues Como coleccionista No sé si me ven como coleccionista A lo mejor no ¿Verdad? Pero sin embargo Pues soy feliz Tengo Tengo mi pijama También Mi pijama Que la van a ver Aquí está la pijama Mira Qué belleza Qué belleza Híjole Qué padre Poder hacer eso ¿No? En un momento dado La pijama También aquí está la otra Esta Esta es Mira Qué bonito El camisón De Gucci Con osito cariñosito Qué locura Qué locura Y aparte los colores Bien vividos Bien padres ¿No? Está increíble Oye Me encantan Les voy a decir Que yo soy feliz Con 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 los ositos cariñositos Soy muy feliz Oye Y hablando un poquito Cerca de este Salir del closet De este Hacer las cosas Ve nada más Qué cosa Tan preciosa Me encantan los colores Está bien Bien psicodélico Está padrísimo Y aquí viene Viene una pregunta Que me encanta Hacerle a todos Los coleccionistas Y que siempre Creo que es como De lo más importante Que podemos Pues platicar ¿No? En torno a estos temas De coleccionismo La familia Ay no Yo les voy a decir Todo El El Colocar Los muebles O sea El colocar Este closet El colocar Los jugueteros Mi papá Mira nada más Qué joya O sea Mi papá Es mi mano derecha Mi mano izquierda Y digo Qué padre Ha sido Mi guía Mi hermana La pequeña También le quiero agradecer Tus cómplices Además Mis cómplices Porque Mi hermana la pequeña Me dice Mira lo que te encontré En el tiaguis Y me lo trae Qué padre Qué hermoso Mira Este Ella acomodó Este 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 La pequeña Es muy curiosa Muy Detallista Muy detallista Tiene mucho Este Digo Todos me encantan Cómo están acomodados Es hermosísimo Es hermosísimo ¿Verdad que sí? No Luce mucho Tú lo ves Es súper precioso Es creación de mi hermana La pequeña Qué bonita Entonces Sí Algo que sí Les quiero agradecer Y obviamente Mi mamá Mi mamá Yo creo que El gusto Por el coleccionismo Es por mi mamá Mi mamá También colecciona Algunas muñecas Ok Entonces Ella El gusto De coleccionar Yo creo que Nace de ella No tengo ningún problema Con ellos A lo contrario Ellos saben De mis ositos Cariñositos Toda la vida Ellos lo saben Perfectamente Y han sido Los cómplices Exactamente En ayudarme A acomodar A limpiar Porque es difícil Tenerlos Y también Estar limpiando Vivo en un lugar En donde hay mucha tierra Pero Ellos son los que Me ayudan a limpiar Y a venir Y a poner Y ahora Mira te traje esto Mi hermana La mencionaba Hace un ratito Mi hermana La de Veracruz Vino Y me trajo Un osito O sea Pensando siempre En En Helena En Helena Claro Le vamos a llevar El osito Le vamos a Hay varias Playeras Que por ejemplo Me han regalado Hay varias Playeras Que me han regalado O luego me hablan En tal lado Hay oferta Vete a comprar Playeras De cariñositos Entonces Eso es lo bonito Que han sido Mis cómplices Ellos lo saben Perfecto Saben que yo Esa es mi mayor Pasión El coleccionar Y es una pasión Bonita Y tierna Que no No le hace daño A nadie Pero si tú No hubieras Levantado la mano Y dicho Esto es lo que me gusta Difícilmente La gente Se empieza a acercar A ti Con esa intención Oye Me encontré Esto el otro día Te lo regalo Eso creo que es lo que Ya rompe la barrera Entre el coleccionista De closet Y el coleccionista Orgulloso De lo que hace Porque además Tu misma familia Dice Bueno A Elena Le gusta eso Déjenla Es feliz No le hace daño A nadie Al contrario Que padre Es algo sano Algo bonito Algo que le gusta Vamos a darle más Y eso te ayuda A acrecentar tu colección A tener momentos bonitos A tener recuerdos A tener cosas importantes Porque además Yo estoy segura De que todo lo que hay aquí Tiene una historia Claro Todo Cada muñequito Cada cosa Tiene su historia Porque así es el coleccionismo Pero entonces Ahora ya Pudiste dar ese paso Con tranquilidad Claro Me fascina Caramba Estamos en un programa Ahorita Y yo los buscaba Por eso Porque yo quiero Que lo vean No nada más Lo quiero para mí Quiero que todo mundo Compartirlo Que colecciono Los cariñositos Eso Soy amante De los cariñositos Y que toda la vida Voy a vivir Para los cariñositos Eso Eso es lo que quiero Ay que bonito Si 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 Y la paz Les digo Mis papás A lo contrario Yo les agradezco A ellos Que me han permitido Este Seguir coleccionando Y que han sido Mis cómplices Mi hermana Mi hermana Y mi papá Digo mi mamá Y mi otra hermana También Sin embargo Los que han Pues Estado más conmigo Y Y Son más Este Allegados A este tipo De cosas Es mi hermana La chica Y mi papá Los dos Indudablemente Este Me han apoyado A la A este A poder acomodar Al poder estar Esto Esto Es una pasión Claro Y yo creo Y yo creo que Esa pasión Por Por coleccionar Como lo hemos llamado También nosotros En el programa Es lo que De una u otra manera Pues te permite Seguir haciéndolo Y además Algo que disfrutas Algo que te gusta Algo que de cierta manera Te da Pues te da un sentido De vida Más allá de lo que haces A nivel profesional De tu De tu carrera De tu trabajo Esto te da otro sentido Más Más íntimo Algo más tuyo Porque todo esto eres tú Sí Es mi personalidad Es mi personalidad Es mi personalidad Los ositos cariñositos Y quien entienda eso Te va a entender a ti Claro Sin problema alguno Eso es sensacional Y que bueno Que tu familia Es cómplice De tus locuras Que bueno Que te lo permiten Que bueno Que te lo dejan hacer Y yo creo Que eso es Es lo que todos Los coleccionistas Deseamos en la vida Que se pueda compartir Que lo puedan disfrutar Igual que tú Y que tu familia Tus amigos La gente importante En tu alrededor Pues sean parte de eso Formen parte De estas historias De vida De estas colecciones De estos sueños Y bueno Pues eso Te da una tremenda Pues te da Un valor increíble No solo como ser humano Sino como Como coleccionista Y bueno Pues Erenita Te quiero agradecer Infinitamente nuevamente Esto Y antes de terminar Obviamente Ya sabes que bueno Para todos los coleccionistas De Hueso Colorado De juegos Gets y coleccionables Que reconocemos siempre Con nuestra Playera de coleccionista Experto especializado Que incluso trae aquí Un osito Y que esto es La forma de un corazón Hecho con juguetes Y te reconocemos Como una coleccionista Excepcional De juegos Gets y coleccionables De verdad Ya estaba tu colección Con todo cariño Con todo el amor del mundo Muchas muchas gracias No el agradecimiento Es de parte nuestra Por habernos permitido Conocerte Conocer tu colección Un poquito de tu vida Algo Algo que es tan Tan tuyo Y créeme Que yo creo que esto Para todos los que nos estén viendo Pues que sea una Una lección de vida El que lo disfruten El que hagan lo que les gusta Y el que gocen tanto Sus colecciones Como lo haces tú Eso es padrísimo Yo te felicito Te agradezco mucho Y bueno Pues ha sido un verdadero Deleite estar aquí No pues muchísimas gracias La verdad Que fue muy emocionante Conocerlos Porque eso quería Era uno de mis grandes sueños Que vinieran Que conocieran Esta colección También Y quiero agradecer Me falta una sola persona Me falta Sergio Muchas gracias Por ser cómplice De todas mis compras Siempre estás conmigo Y muchísimas gracias Te lo agradezco de verdad Que belleza Muchas gracias No al contrario Gracias a ti Lenita Gracias a tu familia Gracias a todos los que nos estuvieron Viendo en estos programas Que esperamos hayan sido de su agrado Sé que muchas cosas Quedan ahí en el cintero Pero eso nos Eso nos obliga A tener después otra visita Conforme vaya creciendo Esta colección Para hacerla La revisitada Al coleccionista Y ver qué cosas han cambiado Porque siempre te encuentras Con unas sorpresas maravillosas Muchísimas gracias a ti A toda tu familia Enhorabuena Que seas una Una coleccionista feliz Y plena Y que siga creciendo La colección de cariñocitos Va a seguir Y te deseo que encuentres Todo lo que estás buscando Con tu colección Que siga creciendo Muchas gracias Salud Chávez Como siempre Que anda por allá En otro lado ahorita Pero que hace posible Todo esto Bernardo Méndez Que está en la cámara En la producción Muchísimas gracias A todos ustedes Que nos siguieron Yo soy Omar Fosy Carrasco Un verdadero placer Estar siempre con ustedes Y nos vemos en la próxima En otra visita O alguna otra cosa misteriosa En esto que fue Juegos Juguetes Y coleccionable Adiós